Han llegado a Santa Rosa, casco urbano, Santa Rosa Sur de Bolívar, alrededor de 350 o 400 familias desplazadas de las zonas rurales de los municipios de Monte Cristo, Arenal, Morales y de la misma zona rural de Santa Rosa. Este desplazamiento masivo se ha originado por algunos antecedentes de desarrollo, de enfrentamientos armados entre grupos ilegales, ELN, disidencia de las FARC, del Frente 37, igualmente por la presencia en los caceríos de las zonas rurales de estos municipios de las autodefensas gallitanistas de Colombia. Pero posteriormente el desarrollo de operaciones contra insurgente, desarrolla la fuerza de tarea de Marte, contra los grupos ilegales que hacen presencia allí. Esto ha conllevado a que estos enfrentamientos, que son producidos por el rompimiento de alianzas tácticas, estrategias, entre los grupos armados, ha dejado alrededor de 11 muertes. Gracias. 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 Gracias.